Música 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 Como mi tambor es comenzar a sonar, conmigo a los coches, comenzar a llamar Pinto a la esquina, comenzar a bailar, con nueve zapatillas, la tuya de mi barrio El reino de tambores comenzar a sonar, con un coches, comenzar a llamar Pinto a la esquina, comenzar a bailar, con nueve zapatillas, la tuya de mi barrio El reino de tambores comenzar a sonar, con un coches, comenzar a llamar Pinto a la esquina, comenzar a bailar, con nueve zapatillas, la tuya de mi barrio Pinto a la esquina, comenzar a bailar, con nueve zapatillas, la tuya de mi barrio Pinto a la esquina, comenzar a bailar, con nueve zapatillas, la tuya de mi barrio El reino de esta esquina, la tuya de mi barrio ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!